... Por más de 35 años, Rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud, con presencia en 100 de cada 100 hospitales del Perú. Les aseguro que Paolo Bense está pensando lo mismo que mi sobrino, este, este, Yampiero Díaz, ¿no? Que cree que me estoy equivocando. Yo soy como profesor Gidafales, me equivoco cuando ustedes creen que yo me estoy equivocando, pero no me estoy equivocando. Rocker llega a 100% de todos los hospitales del Perú. 100%. Y es una empresa peruana, de peruanos, capitales peruanos, con punche peruano, creatividad peruana, que tiene cuatro certificaciones ISO y la certificación de buenas prácticas en manufactura. Se han posicionado como la opción más completa y confiarlo en el rubro de la salud a nivel nacional y regional. Hasta los envases lo diseña el dueño. Me cae el nombre porque el pata es el creativo. Y te asegura una vida de seguridad fabulosa ahora con el jabón de manos. Esta es una empresa peruana. O sea, los peruanos sí podemos hacer. ¿A qué se refería Benza? Esto es manufactura. Porque el plástico es hecho en el Perú y el producto químico es hecho en el Perú. Distribuido por peruanos. Y este es el ámbito que le hace la publicidad. Este es un claro ejemplo de manufactura. Correcto. Correcto. Vamos a tocar otro tema tabú. La inversión china. La inversión china, bienvenida. Bacán que vengan a Shougan y a Herro Perú. Bacán que venga el puerto de Changkai. Cojonudo las bambas. ¿Correcto? ¿Estamos todos bien? Correcto. ¿Qué va a pasar el día de mañana si compra un banco? Ejemplo, Scotiabank. Y viene la banca china. Averigua lo que ha pasado con la banca china en África. Pero hay otro tema que es bien difícil de explicar. El Perú no tiene guardacostas. Estamos en una situación de indefensión. A nosotros nos ponen a invadir y nadie se da cuenta. Con el perdón de mi gloriosa Marina de Guerra del Perú. Los barcos chinos entran, hacen lo que se les da la gana. Número uno, pescan lo que se les da la gana, hacen mantenimiento de avituallamiento en Puerto Peruano y se van. Eso no lo controla nadie. Es plural del verbo nadie o me equivoco. Y la Marina, a través de CIMA, servicios de la Marina, servicios industriales de la Marina, le da el mantenimiento a los barcos chinos. En vez de salir a patrullar las costas para defender a nuestros pescadores artesanales, cuya pota se le están llevando. Perú es el primer extractor de pota del mundo. Y de pronto China se ha convertido en el segundo. ¿China tiene pota frente a China para convertirlas en el segundo? No. Viene acá a sacar nuestra pota. Y lo que es increíble es que cuando ya no pueden sacar acá, porque se acabó, porque la pota migró, se van por el estrecho de Magallanes, así como los viejos navegantes, cruzan hacia Argentina y sacan la pota en Argentina. O sea, ellos están absolutamente decididos a sacar toda la pota que puedan del mar de Latinoamérica, de Sudamérica. Pero además, han de saber ustedes que hay todo un tema con la electricidad. Ojo, yo soy pata de miles casi, cariquipeño, buena gente. Yo no tengo brocas personales con esto. Pero en ningún país del mundo el gran productor es el gran distribuidor. ¿No es cierto? Y eso pasa, los chinos son los dueños de la electricidad acá. ¿Estamos claros o no? Puerto Chancay es importante. Hay que impulsar corrido para que vengan los gringos. Todas las inversiones son buenas, ¿correcto? Y las inversiones extranjeras son buenas y bien recibidas. Pero no puede ser que Estados Unidos tenga una cantidad desorbitada de dinero, ni España, ni China. Por eso es que la década de los 70 se hace odioso y 60, si el capital americano, a veces el Yankees go home, the banana republic, porque tenían demasiado peso en determinadas economías los gringos. Ejemplo, Panamá. Te lo pongo así, te lo pongo así. Hay un montón de gente que se ha pasado en la izquierda, que se ha pasado décadas diciendo que somos una colonia yanque y tal. Mira, ok, te la doy. Quizás fuimos en algún momento, pero hoy nuestro principal socio comercial es China. Hoy el dueño de toda la luz de Lima es China. O sea, mañana nosotros decidimos que la marina vaya a patrullar un barco chino que está sacando pota y China no dice, te bajo el interruptor. Si es que le da la gana, lo puede hacer. China ya tiene historial de coacción a naciones. Cuando nosotros, los textileros de Gamarra, tú sabes que constantemente piden que se le ponga el salvaguardia a hacerse importancia. Saludos a Valeria Mezarina, compañera. Normalmente dicen, ese producto chino está muy barato, claramente es dumping. Ponle aranceles, súbele los aranceles. Indecopi abrió un proceso para determinar si le iban a subir los aranceles. ¿Qué hizo China? Dijo, le vamos a poner requisitos fitosanitarios a los productos que nos les mandamos para allá, a las conservas de pescado. De la nada. Así, porque sí. Evidentemente, cuando decidieron que no iban a poner los aranceles, dijeron, ah, bueno, ya no hay que poner requisitos fitosanitarios. Tienen historial de coacción, bro. Entonces, mañana nosotros decidimos, ah, que afecte a los chinos y dicen, te bajó la luz. Ya está. Por eso es importante que los gringos sean dueños de Corío. Por eso es importante que nosotros tengamos TLC con la India. Exactamente. Para tener más mercados, inversiones de ida y vuelta. Diversificar nuestros socios comerciales. No dejarnos mandonear por uno solo. Hoy China tiene Chancay y tiene Marcona. Entonces, ya tienes dos. Entonces, hoy está por decidirse, esto la gente no lo sabe, hoy está por decidirse si es que el puerto de Chancay va a tener tarifas reguladas o no. O si le vamos a decir, chinos, hagan lo que les dé la gana en ese puerto. Ya, te tiene un centro. ¿Quién va a regular eso? Si no tenemos el poder para enfrentarnos a China hoy. Los minerales que se quieren en el mundo son el cobre y el litio. Eso es más o menos que no lo han escuchado. Pero Perú tiene uranio. Es cierto. Con él tocamos la puerta al señor Vladimir Putin y le decimos, oye, Putin, ¿qué te parece si hacemos canja de deuda por inversión? ¿Qué te parece? ¿Tú quieres litio? ¿Tú quieres uranio? Yo quiero, yo quiero 100 mix, yo quiero 80 sucovis, yo quiero una flota rusa que cuide el mar peruano, yo quiero toda la tecnología de drones para que, si algún día los 200 tanques Leopard chileno cruzan la Tacna, sea un soplido. ¿Por qué no podemos hacer eso si geopolíticamente somos privilegiados? Claro. Nosotros somos peruanos, tenemos que jugar para Perú, ¿no? Tenemos que jugar para Perú, ¿no? Ya, vamos a ver, a ti te gusta el chifa, ¿no? No tenemos nada que contar el chifa tampoco, no somos locos, no somos bogos. Ahí está, miren la nota. Es evidente que la gran inversión de China en Perú es el puerto de Changkai. Sin embargo, ese megaproyecto no es el único en el que está involucrado el gigante asiático en nuestro país. Se habla que en los últimos 20 años se ha registrado una cifra de más de 13 mil millones de dólares en inversión de China. Esto a través de 32 proyectos que incluso habrían generado más de 18 mil empleos. El caso más emblemático de todos esos proyectos es el megapuerto, obra en la cual la empresa Costco Shipping Ports Changkai, Perú, S.A., tiene un 60% de participación. Se estima que su inversión solo en la primera etapa es de aproximadamente 1.300 millones de dólares y que para la segunda etapa está contemplada una inversión de casi el doble. En el rubro electricidad, los chinos también se han metido con todo en el Perú. La filial de China, Souter Power Grid International, adquirió a la compañía de electricidad Enel. Con esto, los asiáticos controlarían el 100% de la electricidad, dado que Luz del Sur es propiedad del grupo china Three George Corporation, desde que fue vendida en 2020. Otros rubros en los que China tiene bien metida la cuchara en el Perú son la de finanzas, donde para el cierre del 2022 tuvo una inversión de 942 millones de dólares. En minería, donde su inversión alcanza los 157 millones de dólares también. En lo que respecta al rubro construcción, China invertiría 7.200 millones, teniendo aparte de megaproyectos como el de Changkai, otras obras como las minas Río Blanco, Pampas del Pongo y la islovía amazónica. El mes pasado, Dina Boluarte visitó China. Cuando hizo el balance de su viaje, habló de la firma de 13 acuerdos bilaterales, lo que refleja que la presencia del país gobernado por Xi Jinping en nuestro territorio seguirá creciendo. Geopolíticamente hablando, Perú es una joya en el mundo del hemisferio sur. Perú, como lo fue en su momento Panamá por el canal de Panamá, como lo fue Suez por el estrecho de Suez, como lo es Singapur, que es el gran hub de todo Asia. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, inversiones de todos lados, hermano. Somos hoy, Philip, el país con mayor influencia china de toda América Latina. Correcto. Sin ninguna duda. Eso está medido. Somos el país con mayor influencia china de América Latina. Bueno, tenemos en este momento, nos está viendo Pocho Ferrero, que es nuestro canciller. ¿No es cierto? ¿No canciller? No, embajador. No, usted es embajador. Bueno, sabe bastante más que el canciller, cosa que tampoco es tan publicado. Ese M, dicho sea paso, capitán del equipo de fútbol, capitán del colegio, el mejor de la Católica, el mejor de Harvard, y ahorita este pata está con la cabeza metida en Corío. Porque hay que traer el mayor puerto de todo el hemisferio sur, debe ser Corío. Más grande que Chancay. Porque los grandes buques tanques que entran a Corío no pueden entrar a Chancay, por el calado. Y si nosotros hacemos un tren que va desde la costa peruana y llega a Portobelo, en Brasil, el mayor japsollero del mundo, va a venir cargadito el tren. Y Brasil no va a tener que hacer lo que dices tú, ¿no? Bajar por Sudáfrica, subir por Sri Lanka, ir por la India y ahora China o Japón. Tac, tac. Y eso se puede hacer en cinco años. Pero China tiene el proyecto de tren bioceánico también, pues, ¿no? Entonces están compitiendo por cómo conectar Brasil con este lado del océano, con el Pacífico, digamos, ¿no? Correcto. Están compitiendo por cómo hacerlo. Entonces, China tiene este plan de hacer el tren bioceánico que Perú ya dijo que no lo quiere hacer. Lo van a hacer ellos. Está en sus planes. Los chinos tienen planes y los cumplen. Eso le funciona a ellos. Correcto. Entonces, ojalá Estados Unidos... La ecuación no tiene que entrar a Bolivia. Tú tienes que llegar a Brasil... Sí, entrar por Bolivia, creo. Sin pasar por Bolivia, ir a Portobelo. Y el tren se lo tienes que dar, háganme caso, a la General Electric. Háganme caso. Yo sé lo que les digo. La geopolítica es igualita. La historia se repite y se repite y se repite. Vamos a ir a la pausa. O sea, los hinchas de Alianza se han emocionado, ¿no? Como están punteros, están pues que ruletea. Diego González Posada ya quiere volver a ser presidente de Alianza. Está agrandado el chato. El chato, pisa tu pelota ahorita con Paolo Obeza. Vamos a hablar del único estadio de Sudamérica, salvo Boca. Salvo Boca. Flamengo. Ni Rivera. No hay más como la U. No hay más como la U. Ni el Madrid, ni el Barcelona, ni el Juve. Nadie. Bayer de repente. Liverpool. Y para de contar. El Manchester de ninguna manera del marco. Y por si acaso hoy he estado. Ustedes les han contado. Yo he estado ahí. Ningún estadio del mundo como la U. A usted lo contaré a Paolo. Vamos a la pausa. Encuentra la más completa línea de camiones, volquetes, pick-ups, minibuses y van solo en Inca Power. Expertos en vehículos comerciales. Representantes exclusivos de la marca Foton y Fordland. Con más de 15 puntos de venta a nivel nacional. Empresa Inca Power. Inca Power. Absolutamente peruana. Tu mejor aliado en vehículos comerciales. Están rompiendo los carritos Foton. Descubre la gama de modelos disponibles. Son un avión. La fundía le ha dicho a Paolo que se compre un hermano. Es espectacular. Ingresa a la www.incapower.com.p De este colorcito y le ponen su U ahí. Y acá su propaganda y un pian donde ganan los que van. Pausa comercial. Regresamos.